Kylian Mbappé se anima cada vez más a hablar abiertamente de su futuro, para CNN el francés aseguró que en los próximos días se dará a conocer oficialmente el nombre de su nuevo club. Y esta noticia ha sido contrastada por Fabrizio Romano, el periodista experto en el mercado de fichajes, quien asegura que a pesar de que Mbappé termina contrato el próximo 30 de junio con el Paris Saint Germain, esto no es impedimento para que el Real Madrid lo anuncie como su nuevo jugador. Fabrizio Romano habla directamente del Madrid como nuevo club de Kylian Mbappé, mientras que el francés asegura que está feliz y ansioso por unirse a su nuevo equipo, pero por el momento no da nombres de cual equipo es. Primero, ser feliz. Quiero ser feliz. Quiero ser feliz. Quiero dejar mi país por la primera vez y estoy muy emocionada. Quiero ser una experiencia increíble y no puedo esperar a ser mi nuevo club. Quiero ganar trophies, estar con nuevos teammates. Pero, por supuesto, como un hombre, quiero ser feliz. Quiero mi familia ser feliz. Quiero disfrutar el momento conmigo y disfrutar mi carrera. ¿Hay alguna noticia sobre las noticias sobre las noticias sobre lo que está sucediendo? Creo que es una pregunta de la mañana. En el próximo día, creo que va a ser oficial en el próximo día y ahora quiero disfrutar. Estoy sin el club ahora, tengo mi contrato con PSG, así que alguien me pagará por el momento. Pero todos saben que es pronto terminado y vamos a ver lo que va a suceder. ¡Gracias!